Buenos días, yo ya voy miembro del Bureau Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Desde el Bureau Político queremos expresar nuestro caluroso saludo, abrazo fraternal a los trabajadores y trabajadoras, al Movimiento Popular, a toda nuestra militancia del Partido y de la Juventud Comunista de Venezuela. En esta rueda de prensa queremos señalar en primer lugar nuestro contundente rechazo a la campaña anticomunista que se viene impulsando desde el alto gobierno y desde el partido de gobierno contra nuestra organización. En distintos escenarios y por distintos medios hay una escalada en la agresión contra el Partido Comunista de Venezuela, contra nuestros dirigentes, nuestros activistas políticos, sindicales, nuestros luchadores en las distintas esferas. Esta agresión y esta persecución que se viene dando se evidencia en distintos escenarios. Y uno de ellos es el escenario de la Asamblea Nacional, donde en diversas oportunidades nosotros hemos señalado la violación de los derechos políticos del Partido Comunista de Venezuela y de nuestro diputado Oscar Figuera, quien lleva la voz de nuestra política del Partido Comunista de Venezuela y de la Alternativa Popular Revolucionaria, un conjunto de organizaciones revolucionarias que hacemos vida y que allí a través de nuestro camarada expresamos nuestra política, hemos denunciado la violación de nuestros derechos políticos de impedirle en reiteradas oportunidades el derecho de palabra. Tratar de cercenar lo que es la posición del Partido Comunista de Venezuela al impedir que nuestra intervención, nuestras posiciones allí en ese escenario de debate político, en esa tribuna política, sea conocida a través de los distintos medios, por los cuales todos los diputados y diputadas son transmitidos en el momento del derecho de intervención. Y cuando le toca al camarada Oscar Figuera, bueno, se le impide entonces el derecho de palabra. Y todo ello con el objetivo de que la opinión del Partido Comunista de Venezuela, a favor de los trabajadores y trabajadoras, solicitando que se debate el tema del salario, por ejemplo, que fue la primera intervención de nuestro diputado Oscar Figuera, de nuestro camarada secretario general del Comité Central, señalar nuestra posición en contra de la aprobación de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, que es una ley para la entrega y el saqueo, amparada en la llamada Ley Antibloqueo, que es toda una ley donde a través de las políticas del gobierno se está entregando los recursos del país, se está entregando la soberanía de nuestro país. Entonces, bueno, se trata de impedir que se conozca la política del partido y nuestra posición en la Asamblea Nacional. Igual ocurrió en el momento de la elección de los magistrados y magistradas del TSJ, donde tenemos que señalar que el Partido Comunista de Venezuela ha sido la única organización en la Asamblea Nacional que se ha opuesto en estas sesiones, se ha opuesto a las políticas entreguistas en ese pacto de élites que se ha conformado y que tiene su expresión en la Asamblea Nacional. Bueno, nosotros hemos sido los únicos en la Asamblea Nacional que nos obtuvimos en la votación en el TSJ, en ese momento, para la elección de los magistrados y magistradas en el TSJ, por toda la violación a la Constitución, por las irregularidades que nosotros señalamos en su momento a través de nuestras redes sociales y a través, por supuesto, de los documentos emanados del Partido Comunista de Venezuela. Y esa agresión ha ido en escalada cuando, de manera grosera, de manera reiterada, se ha personalizado el ataque en contra de nuestro camarada Óscar Figuera, se ha tratado de personalizar la política del Partido Comunista de Venezuela en la figura del camarada Óscar Figuera. Y queremos señalar desde el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela que lo que expresa el camarada Óscar Figuera, secretario general del Buró Político, y lo que expresamos los miembros y miembras del Buró Político y del Comité Central es producto de las decisiones colectivas emanadas de los debates que se dan en nuestros plenos del Comité Central y que se dan en las reuniones del Buró Político. Esas no son opiniones individuales, esas no son opiniones personales del camarada Óscar Figuera o de cada uno de nosotros, miembros de estos organismos de dirección, como se pretende señalar a través de distintos voceros del alto gobierno y del partido de gobierno en medios de comunicación que se manejan bajo su total control a través de canales y emisoras del Estado venezolano. Entonces, bueno, hay una agresión completamente injustificada en el marco de esta campaña anticomunista que tiene completamente su referente en lo que fue el periodo betancurista en contra del Partido Comunista de Venezuela. Así se atacaba a los comunistas y a las comunistas por defender el derecho de los trabajadores y trabajadoras. Así se atacaba a los comunistas por defender la soberanía nacional en contra del imperialismo norteamericano y sus aliados europeos. Ahora, ¿quiénes son los que hoy se sientan con el gobierno de los Estados Unidos a negociar y a llegar a acuerdos en favor de los grandes intereses del capital transnacional? ¿Es el Partido Comunista de Venezuela o es el gobierno quien se está sentando hoy a negociar con ellos? ¿Quiénes son los que están aprobando leyes en favor del gran capital? ¿Quiénes son los que están aprobando leyes especiales que le permiten entregar en concesiones las riquezas y los recursos de la nación venezolana y de la patria bolivariana? Entonces, estamos frente a una situación donde, bueno, están reiterando esta política de agresión que va en escalada y nosotros hemos señalado que, bueno, que frente a esta acción nosotros mantendremos nuestra firme lucha en contra de esas políticas, en contra de las políticas entreguistas, denunciando estas políticas a nivel nacional y a nivel internacional, denunciando el pacto de élites que se da entre el gobierno entreguista y una oposición colaboracionista que hoy tiene presencia en la Asamblea Nacional y que a través de todo este conjunto de acciones y de leyes se viene entregando al país. Y esas agresiones también se expresan en otros escenarios. Nosotros hemos señalado y denunciamos que el pasado jueves 21 del mes de julio fuimos parte de una organización, de un evento, de una movilización que fue organizada por un conjunto de organizaciones sindicales, obreras sindicales, en la cual el Partido Comunista de Venezuela participó junto a esas organizaciones con nuestros frentes políticos de masa, con el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, con la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, la CUT, la CUTB, y allí queremos señalar varias cosas. Primero, esa movilización, esa justa movilización, que es un derecho establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes venezolanas, se le impidió su libre movilización que pretendía llegar desde Santa Capilla hasta la Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, hasta la Vicepresidencia de la República, para solicitar la derogación del instructivo de la ONAPRE, que como sabemos, instructivo que fue aprobado en marzo de este año, que vulnera el derecho de los trabajadores y trabajadoras y que desperita, ya completamente golpeado el salario de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública en un porcentaje importante, viola derechos obtenidos en las luchas de nuestros trabajadores y trabajadoras y que se expresan en las contrataciones colectivas, bueno, de un plumazo, el instructivo de la ONAPRE, entonces deroga y golpea todos estos derechos adquiridos. Se impide la movilización hacia la Vicepresidencia de la República, allí se establecen en esas cuadras piquetes de grupos que son fuerzas de choque que se identificaban con el Gobierno Nacional y allí, en una abierta provocación, agreden a una de nuestras camaradas, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, la camarada Jacqueline López, miembro de la Dirección Regional del Partido Comunista en Caracas, y se agreden abiertamente frente a la presencia de la Policía, de los organismos de seguridad del Estado, que están allí supuestamente para garantizar el orden y para impedir las agresiones de los allí presentes, bueno, frente a ella se agreden a nuestra camarada, que es golpeada por grupos de choque, y fuerzas de choque que estaban presentes allí. Posteriormente, una vez acordado ir hacia la Fiscalía para entregar un documento en denuncia de la violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, allí procedimos a retirarnos y frente a la sede del Partido Comunista de Venezuela se da una acción de violencia y de secuestro, todo un procedimiento fuera de ley, un secuestro donde se identifica a efectivo de un organismo de seguridad del Estado como lo es el SEBIN. Allí, a la fuerza, se toma un vehículo frente a la sede del Partido Comunista de Venezuela, los camaradas presentes allí, que son el camarada Ángel Castillo y la camarada Adelaida Serpa, se empujan y se van a la fuerza. La camarada Adelaida Serpa, frente a su resistencia para impedir el secuestro de Ángel Castillo, es agredida brutalmente, ella trató de defender valientemente e impedir que se secuestrara a Ángel Castillo, se lleva al camarada Ángel Castillo, después de agredir y golpear a la camarada Adelaida Serpa, y bueno, el camarada Castillo desaparece aproximadamente por cuatro horas, luego es llevado a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, donde es retenido de manera ilegal. Nosotros denunciamos a nivel nacional y a nivel internacional esta acción, esta agresión. Queremos desde el Partido Comunista de Venezuela agradecer todas las expresiones de solidaridad que se dieron desde los partidos comunistas, que son parte del Movimiento Comunista Internacional, y por supuesto agradecer las expresiones de solidaridad del movimiento popular venezolano, de las bases del chavismo, de nuestros militantes, de la juventud y del Partido Comunista de Venezuela, que de manera inmediata reaccionaron de diferentes formas. Incluso ese día, Ángel Castillo fue tendencia nacional en las redes sociales, producto de la expresión de solidaridad que se dio. Entonces, bueno, esta es la escalada en contra del Partido Comunista de Venezuela, esta es parte de la campaña anticomunista, que se da al mejor estilo de la política betancurista en contra del movimiento popular y del Partido Comunista de Venezuela. Y lo queremos denunciar de manera firme, seguiremos denunciando las acciones en contra del movimiento popular, en contra de los obreros, de los campesinos, de los comuneros, en contra de todo lo que signifique la violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Así seguirá actuando con esa firmeza, como lo ha venido haciendo el Partido Comunista de Venezuela, como lo ha hecho el Partido históricamente en sus 91 años, ya a punto de cumplir 92 años, y ella ha sido la firma consecutiva, desde su fundación, de todo lo que ha significado la lucha de nuestros héroes y heroínas, de Gustavo Machado, de Jesús Faría, de Pedro Ortega Díaz, de Alberto Lovera, de Libia Guvernier. Este es el partido y es la juventud estirpe de esos luchadores y luchadoras, de esos héroes y heroínas comunistas que siempre mantuvieron en alto la firme lucha contra el imperialismo y por el socialismo comunismo en nuestro país. Es el compromiso del Partido Comunista ayer, es el compromiso del Partido Comunista hoy y seguirá siendo el compromiso de nuestro partido por las futuras generaciones hasta que logremos nuestro objetivo, que es la construcción de la sociedad comunista. Segundo lugar, queremos señalar todo lo que ha significado el conjunto de movilizaciones de la cual hemos sido parte, de la cual nos hemos integrado junto a un conjunto de organizaciones obreras, sindicales, convocadas por el movimiento popular de trabajadores y trabajadoras, de jubilados, de pensionados, de todo lo que ha significado la política antipopular y antinacional del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La semana pasada fuimos parte, antepasada fuimos parte de la movilización de pensionados y jubilados, una gran movilización que se dio en Caracas, que contó con la presencia de estas organizaciones y de la presencia de un importante conjunto de organizaciones del movimiento popular. La semana pasada, como ya lo estamos diciendo, fuimos parte de todo lo que ha significado las movilizaciones en contra del instructivo de la UNAPRE, que representa realmente una acción violatoria de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública y significa la violación de lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 91 y que ha sido parte de las banderas del Partido Comunista de Venezuela, que es la de sueldo suficiente, salario suficiente para vivir dignamente. Entonces, bueno, ya un salario realmente golpeado, un salario realmente agotado, que se viene dando producto de las políticas de corte neoliberal, antipopular, antinacional, del gobierno del presidente Nicolás Maduro, ya entonces también se viene ejerciendo acciones desde el alto gobierno en contra del derecho de los trabajadores y trabajadoras. Y en este sentido, hemos sido parte de ese conjunto de movilizaciones y también están acordadas otras acciones que se realizarán durante estos días. El día sábado 30 de este mes hay un gran encuentro nacional de los trabajadores en lucha que se realizará en la ciudad de Caracas y que contará con la representación de trabajadores y trabajadoras en lucha de todas estas organizaciones de todo el país donde allí se discutirá la política hoy del gobierno nacional en torno a los trabajadores y trabajadoras y por supuesto todo el plan de acción del movimiento obrero y sindical a nivel nacional. Desde el Partido Comunista de Venezuela queremos expresar nuestra solidaridad con la revolucionaria paraguaya Carmen Villalba que fue sentenciada a 18 años de prisión que apenas se cumplió el año pasado y hasta el día de hoy todavía se encuentra presa no ha sido liberada violando sus derechos constitucionales y sus derechos políticos. Desde el Partido Comunista de Venezuela hacemos parte de esta campaña internacional impulsada por partidos comunistas y obreros y de la cual el día de mañana martes 26 estaremos con un piquete frente a la oficina de la Organización de Naciones Unidas denunciando esta violación a los derechos humanos de la revolucionaria Carmen Villalba. También queremos señalar en tercer lugar que este año es el año del Congreso del Partido Comunista de Venezuela el 16 Congreso del Partido Comunista de Venezuela el 28 Pleno del Comité Central celebrado el día 16 de julio de este mes allí se aprobaron los documentos del Congreso documento de línea de línea política y el documento de actualización de tesis programática o sea estamos ya en el Congreso en el proceso congresual nuestros organismos de base que son las células del partido discutirán todos estos documentos en esta semana en estos meses donde allí luego de una discusión amplia minuciosa de todo lo que significan los documentos del partido se evaluará se discutirá y se aprobarán los documentos que irán al Congreso en las sesiones del Congreso que se celebrarán entre el 3 y el 5 de noviembre de este año allí se aprobará definitivamente todo lo que es la línea política y el programa del partido comunista de Venezuela esto es parte de lo que se estamos impulsando que estamos desarrollando es parte también de lo que el partido comunista a nivel nacional estamos dándole fuerza en este año para celebrar nuestro décimo sexto Congreso en cuarto lugar queremos expresar desde el buro político del partido comunista de Venezuela nuestro fraternal abrazo a las trabajadoras y trabajadoras y a todo el pueblo cubano al partido comunista de Cuba y al gobierno de ese hermano país gobierno de Cuba por el 69 aniversario al asalto al cuartel Moncada el Moncada representó una épica liderada por el comandante Fidel Castro un referente de los movimientos de liberación nacional a nivel internacional a nivel mundial y que representó para el pueblo de Cuba lo que fue la perspectiva de toda la revolución cubana y todo el movimiento que se liberó en ese hermano país un referente para los movimientos de liberación nacional a nivel latinoamericano y a nivel mundial por cierto este año se estará celebrando el encuentro de partidos comunistas y obreros en Cuba en el mes de octubre del cual nuestro partido el partido comunista de Venezuela será parte de ese debate que se dará allí de esas deliberaciones y que estaremos presentes con una delegación en ese importante encuentro de partidos comunistas y obreros de partidos comunistas y obreros de partidos comunistas y obreros de partidos comunistas 22 21 23 25 25